Lote número 55, que buenas terneras señores en la pista, son 11 2300 es el peso total del lote, 209 kilogramos es el promedio, se pesaron a las 12 y 38 minutos llegaron de Puerto Boyacá, la base es 4800 pesos, 209 es el promedio, 209 el promedio, 48 la base Lote 55